¿Qué es la historia de la vida de la madre? Te diría que con el fervor que lo hago ahora debe de ser 5 años que volví a escribir y a instancias de una amiga que me pidió una nota para un medio de comunicación porque ella sabía que yo escribía. Y bueno, fue volver a empezar, a recuperar el tiempo, no digo perdido, sino un tiempo dedicado a otras cosas. Y hoy me reconforta porque es un modo de encontrarle la vuelta a la vida en esto de buscar la felicidad y la forma de estar bien. ¿Qué es la historia de la vida? Era una carta que si se quiere revalidaba el título de riocuartense, que iba a nuestras entrañas, que buscaba en antecer ese sentimiento de persona perteneciente al imperio. Y a partir de ahí, algunos radicales seguramente sabían el valor y la forma y el fortalecimiento que tienen las redes, difundieron esta nota que me dijeron los que saben que fueron leídas por casi 7.000 o 8.000 personas. Para mí era una cosa inaudita. Nos va enseñando por dónde va nuestra escritura. Creo que uno en alguna medida se siente Dios y el diablo en esa exposición. Y yo siempre digo, si tenemos algo que ocultar no lo pongamos en el Facebook o no tengamos un encuentro en el Facebook. Porque el Facebook precisamente está para eso, para desnudarse frente al otro, para expresar sentimientos, sensaciones. La angustia se traduce en los textos, la alegría también se traduce en los textos y en la respuesta inmediata. Para mí es una norma fabulosa y que me hace pensar muchas veces hasta dónde el compromiso de publicar libros no va a empezar a dejar de ser lo que entiendo que es. Si una tirada de libros hoy implica, con suerte para nuestra ciudad, 500 ejemplares que se vendan. Y digo, como nacimiento de causa, porque he hablado con nuestros escritores, contra una posibilidad que te dé el Facebook de que los textos se lean infinitamente. Entonces, saber utilizar esa herramienta implica a veces exponerse situaciones un poco comprometedoras. Pero en la medida que una, como dice un arte de la gente, no tenga muertos en el rompero, que creo que todos los tenemos, hay que usar el Facebook. Me parece que esa es la técnica.